¡Error, mami! ¡Acertijo versus Drosses! ¡Hostia! Acertijo Drosses, ya del tirón, ¿eh? Un clásico. Un clásico. El random mode de esta batalla es una ronda que ya está establecida y que es un clásico de los random modes. Temáticas. Sí, sí. Temáticas. La temática aparecerá en la pantalla. 8x8. Sí. O sea, ahí va a aparecer la pantalla, ¿vale? ¿Ok? Cabros, temática 8x8. En caso... Sí. Mi gente, les informo que van a tener que pararse por motivos solamente escenográficos, por favor, ¿vale? Eso. Lo siento. No va a ser posible el escenario. ¿Cómo están? ¿Cómo están? La manito del primero hasta el último. Arriba una mano. Eso, eso. Hay dos que les han dicho. Tenéis que estar de pie, han dicho. De hecho, ¿sabes qué? Me voy a girar. ¡Mírense frente a frente! Aprovechen este momento. Háganlo épico y rompamola porque va a estar imperdible esta batalla. Chillán, Chillán, Chillán. ¿Quién parte? ¿Quién parte? ¿Quién parte? Yo parto. Comienza a ser tijo, termina 12. ¡Chillán! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ché! 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 ¡Que se escuche hasta en el cielo! ¡A la cuenta, ve! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Y la primera es lotería. Tú sueltas puro chiste para que es el lotería. Te falta palabra, alma y tino. Tú eres solo Mafalda. Yo sería Kino. Que no te ganaste el Kino. De hecho, vas a perder todo el intestino. No me importa tener un día de suerte. Ni ganar la lotería. Sino en que lo inviertes. En que lo inviertes. Yo ya soy más valiente. Por lotería, hoy te voy a presentar a la muerte. Por lotería, tú real no serás valiente. Si me ganaste en su ciudad, puto solo fue por suerte. Saben que yo aquí soy inoportuno sobre el beat. Juro que yo estructuro en la street. Yo te anulo y rompo tu muro solo con skill. Como yo, ninguno. Como tú, existen mil. Como tú, hay 20. Por eso, no hay deleite. ¡Arriba! Yo hago distinto a mi oponente. Que Urban Rooster tenía mala suerte. Por eso, resucitaron a un duende verde. Por favor, acéntalo. Que tu rap solo es el retrógrado. Si se cae, por favor, apóyalo. Sí. Porque se cayó en la polla. Mira, mira, estoy haciendo algo bien difícil. O sea, que hoy día le va a ganar el del Mississippi. Me gané la lotería y por el dinero yo no quedo en crisis. Pues me siento un duende porque le marco el iris. Así de bueno soy yo cuando uno mi rap lo separa en ficción. Te separo a ti, o sea, separo tu corazón. Entre la primera y la quinta dimensión. La quinta dimensión. Te faltó la quinta opción. Porque faltó tirar un buen freestyle con dicción. ¿Qué pasa con Ricto? Se retiró. Por eso trajeron al príncipe cagón. El príncipe de los mestizos. Yo rompo tu límite porque el artificio lo hizo. Esto no es ficción. ¿Qué me estás hablando? ¿Cuándo me ganaste? Ni Tolkien rapeó tanto. Última. Te voy a ganar hasta en la Red Bull. Y no por ficciones que te arrancaré el espíritu. Toma Tom que soy como el Tom con actitud. Pregúntale a Tom porque lo dejé en la cruz. Ey. Soy un hombre de niño. Tu torpe sin filo. Y enormes diez giros. Enormes diez tiros. Entonces te tiro actuando a los rovers. Son rovers de Niro. Tiempo. 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 Y ahora empiezo yo. Ya no están los juraos para salvarte. Ahora empiezo yo. Dale, minuto. Tírale. Que no estemos tu ciudad para que te salven los juraos. No te lo puedo creer. Reisento. Bebe. Empiezalo. 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 6-5. ¿Para quién? Para hacer 5 o para 12. Hay que decirte. Vamos, Luchillo, bonito. Riri. 6-5 para 12. No sé quién me ha gustado más. No sé, igual. ¿Cómo dices? ¿Cómo suena? Ya. Eres el típico acertijo que fácilmente resuelva un chica con el pelo rojo, pero la otra a mí está en negro. Soy como de azul, pues si yo tengo el intento, por eso saben que yo quemo y siempre bemo por dentro. Acertijo eres una mierda y la mierda flota grande como Big Ben, gordo como Big Popa, rapo como Piquel. Y yo soy tu Big Papa, o sea, soy tu Big Papa, en tu cara mi Big Choca. Y eres una ultra puta con cara de ultra tumba. Eres solo un umpa-lumpa, que me ganas nunca, nunca. Yo hago un trance breaker, pues me siento understay, que renazco con ultra tumbas. ¡Vale, Bruce! ¿Saben que yo soy el king? En gran parte eres freestyler por mí. Yo hice conocido hasta estelar en el free. Si lo más final que tiene es la paliza que le di. Aristóteles, una mezcla de Nostradamus. Se lo dije antes y ahora yo soy Albert Camus. Te hablé del elefante y hoy día te hablo del mamus. Porque piezas importantes son como el bali. Última, Bruce. Bam, bam, disparos del underground. Pienso dejarlo en knockout. ¿Saben que le gano en round? Deja de pintarte el pelo payaso, pareces clown. Te gano aquí en el sur, o sea, soy el doctor house. Te lo damos a la cuenta de... Sí, 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 la misma mierda de siempre. Por eso no suena la valiente. Yo puedo durar un ritmo oponente. ¿Por qué mierda la liga volvió este? Eso no es doctor house, es solo un rapero paciente. Y de nuevo la repitió. La rima de Aristóteles de Droz se me la tiró. ¿Saben por qué eres un cagón? Porque el mejor minuto de su vida a mí me lo dedicó. Que lo oía. Este es el tronc, esta es la mierda que tanto pedías. Escuchen ese minuto y esa melodía. Fue solo estudiando toda mi biografía. Y del jurado me habló. Le habló al Pasek y le habló al Tom. ¿Sabís por qué de esos cuatro todo se sentó? Porque a todo ese jurado, ¿quién lo retiró? Yo, yo, he estado aquí desde la primera. Primera generación, así que al jurado le tira al hermano. Ellos también tienen la culpa en el ascenso mexicano. Última. Pana, sabes que no puedes soltar ninguna bala. Yo estoy aquí tras cinco temporadas. Y si tienes un problema, entonces díselo a la cara. Oye, pues, mejor troce, ¿eh? Seis a ocho, te diría, o algo así. Oye, oye, oye. Se picanteó esto. O cinco a ocho incluso, ¿eh? Qué mojitud es. Sillán, Aster, Atenea! ¡Veis a ocho! 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 Así va. ¿Por qué enfrentarte contra Dross? Porque te saco el tres. Porque estoy cumpliendo todo el dream. Que mi rima te provoca mucho estrés. Porque suelto R.A.P. y eso te pone infeliz. Por eso haces tanto un gesto contra mí. Pero yo soy la gestapo, me destapo contra el kit. Loco, yo te ataco porque sí que ya soy capa. Tú solo eres capa de Namekusei. Hermano, qué trance. Y ahora tanto gesto me tiraste. Si tú en la liga solo fuiste importante. Por la cantidad de derrotas que acumulaste. ¡¿Cómo?! Como tanto y me habla así. ¿De quién me puede ganar? ¿De Big Poppa o de Big Papá? Es que se notó tu lápiz Big Papá. Última, última. Que no se note. Minutado, ¿eh? Acertijo fácil ya te saca todo el lote. Porque soy un kamikaze que le gano todo el troque. Este rapero frágil que viene del lápiz López. ¡Pan, pan, pan! Estoy marcando el contraste. ¡Arriba! O sea que me fui para México porque te marco en Márquez. Ey, yo soy el Dros en la rima. Y como Dros te entrego las siete rimas más espelunante. Saben que yo en el vicio vuelo. Yo soy un diccionario, pero sobre el ritmo vuelo. O sea, mi nivel tiene actitud fluidez y virtud. Tomo un tren al sur para sentirte prisionero. ¡¿Cómo?! Ey, saben que fluyó en el ritmo. Hago silábicas de seis y también de cinco. Estamos en la calle y el detalle está listo. Luego morir en ella se siente Sly Kimbo. En la calle. Fue siemplea. ¡Listos Iоко! ¡Sí! ¡Cómo me invito a definirnos! ¿Qué quiere que necesito? Otra sista que se entraña a зрisionero. Estaba para el enlópez. ¡Jжjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjujjjjjjjjjjjjjjjjjjjdjjjjjjjjjjjjjq ¡¿Qué te has escribiste?! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Hermano, está muy fresco Drose, eh. No clavó ninguna. Un minuto completo sin clavar ninguna. Rey santo, mírame. Me ha gustado mucho los dos aquí, eh. Vamos, que ya no están todos amigos en el jurado. Aquí les voy a dar 8-8. Me han gustado mucho los dos, tío. En este round. ¡Mírame, hombre! ¡Príncipe! O 7-8. 7-8 a favor de Drose. Va, 7-8, sí. ¡Dios mío! Parte usted, señor Aura Capella. 7-8 a favor de Drose. Total silencio de Chillán cuando quiera, Drose. Mira. ¿Ya? Mira, yo soy el mejor en las métricas de silábica. Hago de 7, de 8 y lo más bajo de 6. Me dijeron, príncipe, ese fue el Richter, hasta el menor. No estamos disputando quién es el rey. Él se siente un samurái. Y yo le voy a cortar el moño. Solo lo haré sentir como un sensei. O sea, estoy en contra de la forma. Soy el que forma las formas. Y te enseño una reforma a este lado, al par. Leí. ¡Ojo! ¡Ojo! Se demoró caleta. Y lo que me parece más triste, que estuvo dos minutos tirándole al jurado, pero no lo hizo en la temporada que estuviste. Porque más encima, entre los silencios y entre los rounds, toda la batalla ha rapeado esta chiquilla. ¿Estás tranquilo, Drose? ¿Dormiste bien? ¿Te tomaste las pastillas? Mira, sí, estoy tranquilo, porque no me importa la fama. ¿Cómo que no? Si en la temporada, a todos los jurados, yo se lo dije a la cara. Me acerqué, le dije, ¡Cristo Febril! ¡Tienes un melón! Ya no está Cristo Febril, pero igual me escucha a su hermana. ¡Ojo ahí! Tenemos que... Por favor. ¡Ojo ahí! Dale, Martín. Pero no está ya. Son dos compases. ¿Por qué le tiras a los jurados? Si ya estaba, ¿no? ¿Cuál es esta esta movida? Ni siquiera han dado la primera evaluación y ya se puso el parche antes de la herida. ¿Por qué le tiras a los jurados si cuando batallaste con ellos te cagas? No está Cristo Febril, pero de la Llorona continúa la saga. Aquí es muy superior al acertijo, ¿eh? De ponerle un 2 a 0, ¿eh? Y se lo damos a la cuenta de 3, 2, 1... Dilo en idioma de los dioses porque como Zeus hablo. Tú sabes que del Olimpo yo como Zeus bajo me dijeron abré un paso y yo como abré un paso juego entre medio de los medios Eustaquio. ¡Ay, Dios! Eustaquio, en serio, y yo te estoy haciendo como Garrinche si tú eres de la Liga Amateur y yo soy Mbappé en el Bernabéu. ¡Ey! Tengo la bala que entra, que dispara, que acapara, yo me siento Adam Weichab. ¡Ey! Tú eres Garrinche sobre el freestyle y sin drama para nada, aquí yo tengo la cara Neymar. ¡Ay! Tienes la cara de Neymar porque le da la cara, pero si le pego, usted se quiebra. ¡Sí! Porque así es mi sonido. ¿Qué te pasa, Drose? ¡Yo también soy agresivo! ¡Yo también soy agresivo! ¡Y te lo juro en la cara! ¡También soy agresivo! ¡Y te tiro sin un drama! ¡Te culeo un ajedrez y me culeo a su dama! ¡Su bolola de la católica! ¡Yo la dejo cruzada! ¡No habla de la cruzada, Dino! ¡Pero te enfrentaste a Saladino! ¡No hables de mi señora! ¡Que tu señora vino a chillar de longaniza catadora! ¡Mira! ¡Estoy haciendo palabras el party! ¡Saben que yo lo hago y me viajo hasta Miami! ¡Aquí no hables de longaniza! ¡Le descarre la longaniza! ¡Y soy de Enzo Ferrari! ¡Eres Ferrari pero en mis labios tienen la furia de Enzo Bayo! ¡Loco no me hables de Choripán! ¡Que te traje la longaniza especial sin pan! ¡Haciendo rimas muy grandes! ¡Esa rima solo la gritan en el parque! ¡Nadie habla de este! ¡Todos hablaron de mi fichaje! ¡Volvió en Príncipe a Chile y no estoy hablando de Charles! ¡Este es el final! ¡¿Cómo se atreve a criticar las longanizas de Chillán?! ¡Por eso es que lo parto! ¡¿Qué te pasa Príncipe?! ¡Te tocó con un re diablo! ¡Tiempo! ¡Qué puto batallón de los dos! Aquí me ha gustado más acertijo, tengo que decir. Les voy a dar un 9 a 8. A favor de acertijo en esta ronda, ganador de la batalla Drose. 29 a 31 me sale. Oye, batallón espectacular, el mejor del día, eh. El mejor del día, eh. ¡Qué barbaridad, tú! ¡Qué barbaridad! Oye, Drose no es extra player, eh. Drose es fichaje, Drose está toda la liga. Hoy tiene otra batalla. Contra Nitro, de hecho. Muchas gracias, Chillán, por escuchar las rimas con respeto. Yo rimo, no voqueo. Muchas gracias. Igual dan réplica aquí, eh. Por eso te gané. Ya, Caillou. Ok. Por eso te gané. Por eso te gané. Mi gente. ¿Qué quieren? Para mí, de Drose. Si hay mínimas diferencias es de Drose. Un aplauso para Sentijo. Pero una réplica, yo creo que no me va a sorprender. Jurados. ¿Estamos listos? Ya. Tómalos nomás, Caillou. Por favor. Venga, por acá, por favor. Vamos, Pepe. Jurados, estamos ready. Entonces nos vamos a la decisión, Chillán. Me acompañan ustedes a la cuenta de... Cinco. Cuatro. Tres. Cuatro. 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 Drose. ¡Droose! Se la lleva a Drose, chicos. Es el amado. Me respeto a Sentijo. Toda parte del show yo lo respeto, pero el que vio la batalla en la primera temporada sabe que le dio un palizón. En VIP se la dieron igual. ¡Vamos! 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 ¿Cómo? ¡Vamos! ¡Droose, por favor! ¡¿Cómo! ¡¿Cómo? Ráp Зalπ. Todo el mundo sabe que le respeto. Yo soy el representante internacional. ¡No esta Malaya! ¡Es el nuevo villano de Chile, me encanta a Drose! ¡Me encanta a Drose! ¡Es el mega villano, brSo! Se la apela a todo. Yo le respeto, pero yo soy el representante internacional de Chile. ¡No esta Malaya, bró jo 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 jo!!! Gracias por ver el video.